¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día. Hoy doy gracias a Dios que me permite compartir con todos ustedes a través de este espacio, de esta programación de Misioneros de Jesús y de María, Montemaría Radio y Televisión. Y pues estamos en este programa Misterio de Fe, que es la lección divina. Los martes hacemos lección divina, los jueves hacemos catecismo de la Iglesia Católica, que es la lección divina, lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por el pasus. Invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta que dice el texto, meditación con el texto, oración desde el texto, contemplación y compromiso. O sea, los pasos que voy a realizar para llevar a cabo esta tarea. El texto que hacemos, pues lo hacemos siempre del misal, para que sea práctico, para que sea algo que, pues ustedes lo puedan aplicar inmediatamente y especialmente cuando van a misa, pero sobre todo también para su vida. El texto de hoy, de la misa, de las lecturas del día de hoy de la misa, es de donde hacemos nuestro texto. Es Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y del 18 al 20. Estos son los textos, el texto que voy a, que vamos a meditar y sobre todo, para que podamos nosotros, pues, profundizar un poquito en este elemento tan importante como es la palabra de Dios. Vamos a hacer el momento inicial, que es la invocación. Lo hacemos con una oración. Señor, haz que con mi entrada entre la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y puedan ser guiados por la luz del Espíritu Santo. En todo aquello, Señor, que tú les has dado y en aquello, Señor, bueno, gracias, todo aquello, Señor, que tú, gracias, que tú te manifiestas siempre en nuestra vida. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, tenemos entonces el texto que les decía Mikeas. Vamos a leerlo primero del misal, luego de la Biblia. Profeta Mikeas, capítulo 7, versos 14 al 15 y 18 al 20. Recuerden, cuando tenemos un guión, se lee 14 al, 14 al 18 al 20. Y cuando es punto, significa y, entonces se lee capítulo 7, versículos 14 al 15 y del 18 al 20. Cuando tenemos una coma, significa capítulo, que todo lo que está antes de la coma es capítulo, todo lo que está después de la coma es versículo. Hasta que encontramos otra coma que pudiera indicarnos otro capítulo. Pero bueno, eso es nada más para que nos ubiquemos. Lemos nuestro texto. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Bazán y en Galap, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Señor Dios nuestro, volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás al hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Este es el misal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la Biblia. Y entonces, déjenme nada más tener aquí a la mano los versículos, porque luego se me cuadrapean las velocidades. Aquí lo tengo. Entonces, es 7, 14. 7, 14 al 16, al 15, perdón, 7, 14, 15. Y del 18 al 20. Entonces, aquí tenemos del 14 al 15. Y dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que habita solitario en la selva, en medio del carmelo. Pascan ellos en Basán y en Galap, como en los tiempos antiguos. Le haré ver prodigios como en los días de tu salida del país de Egipto. Y de aquí nos vamos hasta el 18. ¿Quién es Dios como tú, que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia? No guarda a él para siempre su ira, porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Tú manifestarás tu fidelidad a Jacob. Oh, perdón, ya le moví de más. Abraham. ¿Dónde está el mejor zorra? Y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad. Este es nuestro texto que estamos leyendo y sobre todo porque este profeta es considerado de los profetas menores, no porque sean menores en importancia, se les llama menores porque no tienen muchos capítulos, a diferencia de Isaías que tiene 60, 65, Norgorita y otros, Jeremías, Ezequiel, y en cambio los otros tienen 6 y 7, este nada más tiene 7 capítulos. Los últimos versículos que leí son pues de este, del último capítulo. Vamos a ver un poquito, quiero, porque a veces no sabemos de quién estamos hablando. Vamos a hablar un poquito antes del profeta. ¿Quién es el profeta Miqueas? Nos dice, la Sagrada Escritura conoce dos profetas que llevan el nombre de Miqueas o Mica, uno que vivió en el reino de Israel, primera de Reyes, 22.8, y en tiempos del rey Acap, y otro que profetizó en el reino de Judá, reinando Joatán. Entonces hay dos, uno que vive en el reino del norte, otro que vivió en el reino del sur. ¿Sí? Y el reino de Joatán, Acaz y Ezequías. Este segundo nos dejó el presente libro. Entonces estamos hablando, este profeta está hablando al reino del sur, al reino de Judá. ¿Sí? Y bueno, ya vienen algunos de los elementos sobre de dónde era o cómo era. ¿Sí? Y bueno, se dice que fue mártir y se le venera el 15 de enero. Así rápidamente, nada más veremos que va a abarcar tres reyes, Joatán, ¿sí? En el apogeo de Joatán, rey de Judá. Luego también en el reinado de Acaz y de Ezequías. ¿Qué es lo que está peleando? Lo que pelean todos los profetas, la idolatría, los vicios, ¿sí? Que se están dando en el pueblo. Entonces, bueno, en nuestro libro se compone de tres discursos. El primero, los dos primeros capítulos, se dirige al reino de Israel y al reino de Judá, que está prediciendo el fin de los reinos. Y también habla del cautiverio, o sea, de cuando van a ser sacados de su tierra y llevados cautivos, ¿sí? Luego, el segundo discurso, capítulo 3 al 5, amenazas contra los príncipes y jueces y falsos profetas y malos sacerdotes y cómo se va a destruir. Y el tercero, que es el capítulo 6, 1, contiene exhortaciones al arrepentimiento, anuncia el perdón y muestra el camino de la salvación. Entonces, tenemos estos tres formas en las cuales podemos dividir. Nosotros estamos en el último discurso, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, ¿sí? Donde hay exhortaciones, hay arrepentimiento. Bueno, dicho esto, entonces, vámonos directamente al capítulo 7, ¿sí? Es del versículo 14, pero, pues vamos a leer nosotros desde el versículo 1, porque ahorita estamos en el momento y qué dice antes, qué dice en medio, porque hay unos versículos que no se ve y qué dice después de nuestro texto. Dice así, versículo 1, Hay de mí que he llegado a ser como lo que queda de la cosecha de verano, como el rebusco de la vendimia. No hay ya racimo que pueda comer, mi alma desea los higos tempranos. Han desaparecido de la tierra los hombres piadosos y no hay ya justos entre los hombres. Todos ponen acechanzas para derramar la sangre, cada cual tiende la red a su hermano. Sus manos hacen el mal en vez del bien, el príncipe hace extorsión, el juez acepta soborno, el grande manifiesta lo que desea su alma. Y así urden la trama. El mejor de ellos es como cambrón, el más recto peor que un cerco de espinos. es llegado el día anunciado por tus sentinelas el día de tu visita. Ahora le sobreviene la consternación, no confíes en el amigo ni os fíes del mejor compañero. Guarda la puerta de tu boca ante aquella que duerme en tu seno, pues el hijo trata al padre como loco, la hija se revela contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su misma casa. ¿Se acuerdan que esto también Jesús lo decía? Y ha habido tiempos en donde esto se ha cumplido, diferentes momentos de la historia de la salvación, donde esto que el profeta Miqueas dice se ha cumplido y no nos extrañe que más adelante en estos tiempos si hay una persecución las mismas familias se entreguen a aquellos que son fieles a Dios y aquí viene ya un cambio está denunciando toda esta situación y a partir del versículo 7 hay un cambio hay un cambio de perdón promesa del perdón vamos a leer versículo 7 más yo fijaré mis ojos en Yahvé esperaré en el Dios de mi salvación y me huirá el Dios mío no te alegres de mí o enemiga mía aunque caí me levantaré y así me senté en tinieblas mi luz es Yahvé sufriré la indignación de Yahvé pues he pecado contra él hasta que él juzgue me causa y me haga justicia él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia lo verá mi enemiga y quedará cubierta de vergüenza aquella que me decía donde está Yahvé tu Dios mis ojos la contemplarán cuando sea hollada como el lodo de las calles o sea contra todo aquello que había oprimido al pueblo para nosotros sería el pecado y esta cultura de la muerte y aquí viene de ya el hecho de la restauración o sea volver a la condición de gracia aquí es la condición de regresar a la tierra prometida del pueblo Israel dice así el versículo 11 llegará el día de la reedificación de tus muros aquel día será retirada la ley entonces vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto y desde Egipto hasta el río de mar a mar de monte a monte y la tierra será devastada a causa de sus habitantes este será el fruto de sus obras entonces aquí es lo que sucedió antes de nuestro texto ya nos ubicamos mejor entendemos mejor de qué se trató porque así de entrada pues bueno porque lo está diciendo el profeta que es quien es de profeta cuando lo dice ya pudimos entenderlo ahora ya el versículo 14 nos dice que es de nuestro de nuestro texto estudio apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que habita solitario en la selva en medio del carmelo pascan ellos en bazán y en galat como en los tiempos antiguos le haré ver prodigios como en los días de tu salida del país de Egipto aquí tenemos ya nuestro texto ahora el versículo 16 al 17 no se encuentran dentro de nuestro estudio vamos a leerlos porque es lo que se encuentra en medio lo verán las naciones y se avergonzarán de todas su fuerza pondrán la mano sobre su boca y sus oídos quedarán sordos lamerán el polvo como la serpiente como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus escondrijos llenos de temor se llegarán a Yahvé nuestro Dios y se sobrecogerán del temor ante ti está hablando de aquellos que ocasionaron el mal y al ver la grandeza pues volverán arrepentidos hacia Yahvé y ya nuestro texto es el se le llama himno a la divina misericordia versículo 18 ¿quién es Dios como tú que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia? no guarda él para siempre su ira porque se complace en misericordia volverá a compadecerse de nosotros aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados tú manifestarás tu fidelidad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad no podemos leer que sigue después porque ahí se acaba el capítulo se acaba el libro entonces ya nos ubicamos que esto forma parte de unas profecías y la restauración de el pueblo de Israel y la misericordia que tiene Dios para con el pueblo vamos ahora a irnos versículo por versículo dice así nuestro texto versículo 14 apacienta a tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que habita solitario en la selva en medio del carmelo y aquí tenemos un asterisco en el versículo 14 que es lo que se refiere el versículo 14 la nota al pie de página oración del profeta a Dios para que apaciente a su pueblo como en tiempos antiguos toma como imagen los más ricos pastos de Palestina el carmelo el bazán y el galat o sea para nosotros pues qué significa el carmelo qué significa aquí ya la nota al pie de página nos está diciendo nos está diciendo que son los pastos más ricos de Palestina y por eso el profeta los está refiriendo entonces recuerden que estamos con la pregunta qué dice el texto estamos tratando de entender y estas notas aclaratorias estas notas al pie de página que se llama aparato crítico a veces son muy muy iluminativas muy ilustrativas como en este caso porque el profeta hace alusión para nosotros pues no significa nada pero para ellos pues ya se entiende que se está refiriendo a la abundancia de la bendición que significan los pastos ok versículo 15 le haré ver prodigios como en los días de tu salida del país de Egipto tenemos un asterisco en el versículo 15 aquí aparece el versículo 15 y el asterisco entonces vamos a ver la nota al pie de página de este versículo déjenme nada más lo hago un poquito más grande ok dice así Yahvé accede a los ruegos de su siervo versículos 15 y 17 que no forman parte de nuestro bueno el 15 sí el 17 no ni el 16 su omnipotente brazo repetirá los prodigios de la salida de Egipto la liberación de Israel de aquella servidumbre es un tipo de la salud mesiánica o sea recuerden que todo lo que estamos viendo en el antiguo testamento no son más que imágenes de lo que va a ser precisamente en plenitud con la persona de Jesucristo entonces cuando vemos y comprendemos un poquito más este elemento pues ahora comprendemos la figura o la comparación que se hace con el Mesías con Jesús entonces volvemos fíjense Yahvé accede a los ruegos de sus siervos su omnipotente brazo repetirá los prodigios de la salida de Egipto la liberación de Israel de aquella servidumbre es un tipo de la salud mesiánica ¿cuál es la salud mesiánica? nosotros somos esclavos pero no lo damos cuenta creemos que somos libres porque podemos hacer lo que queremos y ese es el problema somos esclavos de nuestras apetencias de nuestras necesidades de nuestras pasiones y de todo aquello que el mundo la carne y el demonio nos presentan y Jesús vino a liberarnos entonces todas las imágenes de liberación del pueblo de Israel son figura de lo que Jesús vino a hacer en nosotros y vamos a ver algunos de los profetas o de las citas bíblicas que nos refieren por ejemplo Isaías 11 11 entonces vamos a buscar el profeta Isaías capítulo 11 versículo 11 y ahí aparece en sus pantallas en aquel día el señor extenderá nuevamente su mano para rescatar a los restos de su pueblo que aún quedaren de Asiria de Egipto de Patros de Etiopía de Lam de Sinear de Amat y de las Islas del Mar bueno está hablando también el profeta de esa liberación una liberación que sabemos se cumple en Cristo en el Mesías si y bueno pues aquí estamos hablando o estamos oyendo que está hablando de pueblos no judíos si está mencionando pueblos no judíos San Jerónimo va a decir que esto se está refiriendo a los gentiles o sea lo que Pablo va a hacer la evangelización de los gentiles luego también tenemos Isaías 11 15 vamos a ver Isaías 11 15 aquí dice Yahvé herirá con el anatema la lengua del mar de Egipto y levantará con impetuoso furor su mano sobre el río lo partirá en siete arroyos de modo que se pueda pasar en sandalias está haciendo otra vez la figura de Egipto cuando el pueblo es liberado por Dios con Moisés y pasan por el mar y aquí vemos en este sentido que sabemos que el mar para nosotros representa el bautizo pasamos de la esclavitud del pecado de la muerte del pecado a la vida de gracia ayer que celebré un bautizo les trataba de explicar esto a los padres la importancia y el don maravilloso que su bebita estaba recibiendo luego tenemos más citas bíblicas pero no me voy a detener en ellas porque quiero ver que es lo que nos dicen los padres de la iglesia pero si vamos a ver las otras notas digo lo que sigue en la nota dice los efectos del nuevo milagro de Dios los efectos del nuevo milagro de Dios son estupendos confusión entre los pueblos paganos pero una confusión no una confusión estéril es un timor salutaris se doblan ante él y lamen el polvo en señal de sumisión y adoración y se someten a Yahvé por medio del Mesías esto se entiende por los paralelos en los salmos 71 9 17 46 donde David es el tipo del Mesías entonces aquí otra vez vemos no es un te aplasto o sea te voy a destruir porque eres el malo de la película es una humillación pero para una salvación hay que entender bien esto Dios no quiere que nos condenemos nadie ni siquiera el peor pecador y a veces el que vivamos las consecuencias de nuestros pecados es para que nos arrepentamos y vivamos nos humillemos y vivamos en ese arrepentimiento hacia Dios y de aquí nos vamos hasta el versículo 18 de nuestro texto dice quien es Dios como tú que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia no guarda él para siempre su ira porque se complace en misericordia no hay asterisco ni nota versículo 19 volverá a compadecerse de nosotros aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados ¿a qué le suena esto? suena como que una redención obviamente esta es figura de lo que Cristo va a hacer en la cruz versículo 20 tú manifestarás tu fidelidad a Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad y en este versículo 20 tenemos un asterisco fíjate que también el versículo 18 y no me lo no tiene asterisco vamos a ver el versículo 18 que dice ¿quién es Dios como tú que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia? vamos a ver qué es lo que dice el santo profeta prorrumpe en un himno entusiasta ante la grandeza del reino que Dios le manifestó así como Dios lo comparó con la salida de Egipto así también los acentos de Mikeas recuerdan los de Moisés en Éxodo 15 la nota característica de este epílogo es la alegría que tiene su origen en la seguridad de saber que Dios ha perdonado las culpas y nos manda unas citas bíblicas en su infinita misericordia las arrojará a lo más profundo del mar que es lo que viene el versículo 19 donde los pecados de los de de Israel quedarán invisibles los padres y comentaristas antiguos han aplicado esta frase al paso del mar rojo y también al bautismo lo que yo les compartía allí fueron destruidos los egipcios de tal modo que los israelitas jamás volvieron a verlos del mismo modo Dios entrega para siempre al olvido nuestros pecados cuando el bautismo somos sepultados con Cristo en la muerte citando a romanos es toda una imagen de la gracia divina la cual infundida en nuestras en nuestra alma mediante la justificación produce como primer efecto la destrucción de la noche atroz del pecado leyendo a santo Tomás la remisión de que habla Miqueas es general y definitiva e incluye a todos como lo dice san Pablo y bueno san Pablo sabemos que es el apóstol de los gentiles entonces es algo muy muy hermoso entender como yo lo refiero así el antiguo testamento es como un rompecabezas desarmado y si unimos esos esos pasajes vamos a ver el rostro de Cristo o sea lo que ya sabemos de Cristo lo que Cristo hizo en el nuevo testamento con todo lo que él vivió lo encontramos en esas piezas no armadas de todo el antiguo testamento por eso es fascinante bueno y vamos a ver el versículo 20 que dice aquí un asterisco dice Jacob y Abraham se menciona aquí no sólo como representantes del pueblo judío sino de todas las naciones Israel y las gentes todas tendrán parte en la salud mesiánica este verso es un amén profético de carácter preciso que ensalza la verdad y gracia de Yahvé y apela a su fidelidad recordando el juramento en el que descansan cual sobre roca inconmovible las profecías mesiánicas que las naciones incircuncisas habrían de recoger del seno del pueblo escogido así acaba Miqueas conmemorando la veritas et gracia la verdad y la gracia que comenzaría San Juan este versículo muestra el mismo sentido que el final del magnificat se acuerdan que es lo que nos dice el magnificat vamos a leerlo vamos a buscar Lucas 1 55 San Lucas 1 55 55 ¿dónde está? aquí está en el otro fíjense la oración de la Virgen María dice conforme lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre está hablando la Virgen de esta promesa que se le hizo a Abraham a Isaac a Jacob y que abarca pues y la misma Virgen lo dice en favor de Abraham en favor de Abraham sí y obviamente nos hace ver esta misericordia ok hasta aquí terminamos ya la lectura tratando de contestar la pregunta ¿qué dice el texto? ok ya con las notas al pie de página pues ya también nos metimos un poquito con la meditación pero ahora vamos a leer a los padres de la iglesia ¿qué es lo que nos comparten los padres de la iglesia con respecto a esto a esta cuestión de la salvación de Israel? porque entramos en esto ya en la meditación meditación vamos a leerlo pero lo voy a leer de esta Biblia comentada otra vez el texto apacienta tu pueblo con tu callado al rebaño de tu heredad que habita solitario en los sotos en medio de huertos fértiles que pasten en Bazán y en Galat como en los días de antaño como en los días de la salida de Egipto muéstranos los prodigios me salto hasta el 18 ¿qué Dios hay como tú que quita la iniquidad y pasa por alto el delito del resto de tu heredad porque no guardará su ira para siempre y se complace en la misericordia volverá a compadecerse de nosotros sepultará nuestras iniquidades y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados darás tu fidelidad a Jacob tu misericordia Abraham lo que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos vamos a ver no hay muchos comentarios solamente de algunos versículos el ver bueno voy a leerles la presentación que es interesante dice los egipcios son un símbolo del pecado que es ahogado por el bautismo revelando así la misericordia de Dios esto lo dice San Agustín los sacerdotes de la antigua alianza entrampaban al pueblo con normas y preceptos imposibles la capacidad de Cristo para quitar las injusticias la predijo el profeta San Juan Crisóstomo cuando uno sufre no ha de desesperarse y pensar que Dios ha abandonado al que sufre es el diablo quien está tratando de engañar al creyente inculcándole una duda grave Ambrosio la túnica de la salvación debe darse al que no tiene ninguna es decir a los que no aman a Dios orígenes el bautismo es como una inundación que se lleva todos los pecados Miqueas habla de esta purificación como un arrojar los pecados al fondo del mar Basilio bueno ahora vamos a ver versículo por versículo vamos a ver bueno aquí no no nos refiere el versículo 14 solamente el versículo 15 le haré ver los prodigios en los días a ver perdón le haré ver los prodigios los días de tu salida del país de Egipto ahí vamos a ver que es lo que nos dice el versículo 15 aquí lo está diciendo San Agustín oíd lo que es más admirable los misterios velados y ocultos de los libros antiguos no pocos son revelados en parte por otros libros del antiguo testamento así el profeta Miqueas habla de esta manera durante los días de su salida de la tierra de Egipto les mostraré maravillas también poco después presenta con luz meridiana a nuestros mismos enemigos quienes al huir nosotros nos perseguían para matarnos es decir a nuestros pecados que como egipcios sepultados en el mar fueron sumergidos y extinguidos en el bautismo y así dice porque es amante y misericordioso él volverá y se compadecerá de nosotros sepultará nuestros delitos sepultará en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades que hermoso entender toda esta figura de lo que es el la misericordia de Dios y la figura del pecado ya representada en Egipto y en todo lo que el pueblo Israel sufre por sus pecados y que está representado con los los reyes que los que los ponen en cautiverio que los acechan y todo esto es imagen también de cuando uno se aleja de Dios cuando uno se aleja de Dios pues el enemigo cobra fuerza en nosotros el demonio con todas las tentaciones obviamente cuando también tú estás agradando a Dios el demonio va a atacar más fuerte entonces es lógico esperar esta persecución o esta situación cuando tú estás luchando para liberar tu alma del pecado y esto pues es lo que vemos en estas imágenes referidas versículo 18 lo leemos otra vez quien es Dios como tú que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia no guarda él para siempre su ira porque se complace en misericordia vamos a ver el versículo 18 dice así solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados que es lo que dicen los detractores de Jesús nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios así cuando dijeron ellos estas palabras y le pusieron este límite ellos mismos dieron la regla ellos pusieron la ley quedaron acogidos en su propia sentencia vosotros les dice afirmáis que solo Dios puede perdonar los pecados luego se da entre Cristo y Dios una perfecta igualdad y no solamente lo afirmaron los judíos sino también el profeta cuando dice que Dios hay como tú y significa significando lo que es más propio de Dios añade que perdonas la maldad y olvidas el pecado si pues aparece alguno que haga eso mismo también será Dios y Dios como el otro San Juan Crisóstomo aquí podemos ver lo que es el poder de Dios este en perdonar los pecados cosa que Satanás se encarga de echarte en cara a tu pecado y la gente cree que necesita volver a confesar el mismo pecado una y otra y otra vez porque el acusador se lo está echando en cara entonces ahí más bien ya es perdonarse a sí mismo ok vamos a ver el otro comentario este es de San Ambrosio del mismo versículo no permitir que el diablo siembre dudas cuando nos encontremos en medio de alguna adversidad de este mundo cuando nos afecte un dolor físico o la pérdida de hijos o de otros familiares no atendamos al diablo que pregunta donde está tu Dios cuando nos afecte un grave dolor sin cesar entonces debemos vigilar las tentaciones que tratarán de alejar del camino recto al alma afligida de esta manera el alma que no atiende a quien le atiende hace chanzas a quien le tiende hace chanzas viendo luego las maravillas de Dios viéndose en el cielo y por el contrario al diablo como una serpiente que se arrastra por la tierra se alegrará diciendo que Dios hay como tú que quita los pecados y pasas por alto el delito San Ambrosio ahora vamos al versículo 19 dice así volverá volverá a compadecerse de nosotros aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados que es lo que nos dice orígenes perdonemos como Dios nos perdona debemos dar la túnica a quien está completamente desnudo quien es el hombre sin túnica el que está privado absolutamente de Dios por consiguiente debemos despojarnos para vestir al que está desnudo uno posee a Dios otro es decir la fuerza enemiga está totalmente privado y así como está escrito arrojemos nuestros pecados al fondo del mar lo mismo hay que arrogar lejos nuestros vicios y pecados para lanzarlos sobre el que fue para nosotros causa de ellos y el que tenga alimento que haga lo mismo el que tenga comida que reparta entre los que no tienen para que puedan recibir no solo vestidos sino también de que comer orígenes y por último Basilio de Cesaria nos dice las aguas bautismales cubren los pecados el Señor se sentó en el trono sobre el diluvio un diluvio es una inundación de agua que hace surgir todo lo que esconde el mentiroso y limpia todo lo que antes estaba sucio por eso llama diluvio a la gracia del bautismo para que el alma sea lavada de los pecados y liberada del hombre viejo comience a ser merecedora de convertirse en morada de Dios en el espíritu por eso lo que se dice en el salmo 30 y uno concuerda con lo que se dice aquí en efecto después dijo reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa y también por eso quien te ama te suplica añadiendo aunque el diluvio de las aguas caudalosas se desborden jamás le alcanzarán en efecto los pecados no se acercarán al que haya recibido la remisión de los pecados por medio del bautismo y del espíritu santo también en la profecía de Miqueas encontramos algo parecido porque ama la misericordia volverá a compadecerse de nosotros destruirá nuestras culpas y las arrojará al fondo del mar bueno con esto vemos pues esta esta similitud o esta imagen de lo que es la el bautismo y esta imagen del agua donde el profeta refiere que va a destruir los pecados o las iniquidades o todo el mal que se ha hecho será arrojado también lo tenemos en el sacramento de la confesión por eso es tan importante para nosotros la confesión cosa que desgraciadamente a veces no le damos ese lugar bueno esta sería la meditación ahora la oración que me hace decir a mí este texto que es lo que el texto nos está hablando lo primero es obviamente yo me imagino algo es dejar voy a hablar de algo como médico es un poquito sucio pero cuando me tocó operar por ejemplo un apéndice reventada quiere decir que todo ya es todo la cavidad abdominal estaba llena de excremento de pus ¿cómo se limpia eso? se le echa agua cantidades enormes de agua para que todo lo que está ahí salga salga y poder ser absorbido con un aspirador y se le vuelve a echar agua hasta que salga lo más que se pueda de alguna manera lo que hace el bautismo pues es eso nos limpia de todo pero ya en nosotros el mar del conocimiento de la palabra de Dios va sacando a flote y suena feo toda la caca que vamos guardando y que a veces no nos damos cuenta que está ahí o no descubrimos que es el excremento del pecado de todo lo que hicimos entonces es interesante descubrir como cuando uno se acerca a Dios lo primero que sucede es sacar flote toda la caca esto es desagradable pero es necesario y entre más te acercas más agua más agua mete y más saca de tu recuerdo de tu memoria todas las acciones que hicimos mal y que estaban ahí guardadas que tienen que ser purificadas por eso es tan importante un arrepentimiento sincero un acto de contrición perfecto dolor por mis pecados pero esto no puede darse si yo no primero me siento amado por Dios y valoro el amor de Dios para que en base a eso yo pueda sentir ese dolor pero también tengo que conocer mi fe si yo no conozco mi fe me voy a dejar engañar por todas estas situaciones que no son nuevas desde siempre han existido el engaño y la mentira en cuestión de la fe en cuestión de la salvación entonces nos invita a un buen examen de conciencia y a un buen arrepentimiento y a una buena confesión y la contemplación ver precisamente como yo es necesario descubrir cada vez más que salga cada vez toda la porquería que tengo ahí guardada y que no he reconocido por eso a veces una predicación una misa un retiro una oración una lectura puede ayudarte como que aprender el foco y decir oye esto no lo sabía y esto pues nos ayuda a estar dentro del planteamiento de la palabra que hoy se nos ha proclamado y por último pues los pasos a que me comprometo como voy a hacer esta y cambio como voy a hacer este examen y trabajar en él todos los días muchísimas gracias terminamos con esto este primer primera hora de la lección divina vamos a la segunda hora con el evangelio terminamos con esta oración que dice así Dios Padre Todopoderoso en el nombre de tu hijo Jesús por su sagrada pasión por su presencia real y misericordiosa en la santa eucaristía por el corazón doloroso e inmaculado de María envía tu santo espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo protegiéndonos de toda amenaza actual o futuro permítenos caminar bajo el manto de María nuestra madre amorosa tu hija dilecta y llena de gracia junto a San José a todos los santos cuyos méritos ha reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales quien como Dios nadie como Dios amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén no se vayan continuamos en unos momentos más con la segunda hora de Ministerio de Fe la lección divina del Evangelio del día de hoy recuerden Dios es amor y te ama no se vayan no se vayan y te ama Gracias.